¿Qué tal? Vamos a ver cómo podemos pasar la cuenta de Bus Simulator Ultimate a otro celular, ¿vale? Nos encontramos en la pantalla principal, entonces vamos a irnos a los ajustes y lo que vamos a hacer es primero en la nube, vamos a darle aquí a guardar Nos dicen que los datos almacenados en la nube se han guardado correctamente, ¿vale? Entonces, luego lo que tenemos que hacer es irnos al nuevo dispositivo Nos vamos a otro dispositivo, ¿vale? Ya me encuentro aquí en el nuevo dispositivo, en el nuevo celular y para pasar la cuenta de Bus Simulator a este nuevo celular tengo que darle aquí en la nube, ¿vale? Tendría que haber iniciado, que lo he hecho, como veis, la cuenta de correo electrónico que tenía vinculada ya con mi cuenta de Bus Simulator y Ultimate, ¿vale? Y de esta manera, pues en este celular he conseguido iniciar sesión Cualquier pregunta en comentarios, suscríbete al canal